¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de comida, ya que ustedes estaban esperando ya hacer el pescado en huevo, ya que pasó la semana santa, ¿verdad? Pero ni modo, lo teníamos que hacer, esta receta no se tenía que perder, todavía estamos en el mes de abril, entonces todavía se va el bicho, así que no se vayan a perder de este video, si son nuevos, lo invitamos a que se suscriban a este hermoso canal y dentro video. Ahorita le vamos a echar, bueno ya le eché agua, pero le vamos a echar bastante agua, que quede todo cubiertito, ven, ahí está este ya llenito, lo vamos a dejar ya toda la noche a que toda la sal despida, esto tienen que dejarlo toda la noche porque si no, media hora, una hora, ay Dios, les va a quedar el pescado demasiado salado, así que ahorita ya está, lo dejamos en agüita y para mañana, listo. Llegó la hora de la partición del pescado, está bien gordito va mami, hoy no lo vamos a hacer tan chiquito, dijeron que era macarena chiquita, es macarena o no? Macarena, yo como yo no sé de pescado, si, como lo distingue? En la hechura del pescado, no, no, ya están partiendo los pedacitos aquí, yo no lo vamos a hacer tan chiquita, ahí lo tiene así, no, como no, como no, si no aquí ve mire, lo dejamos en agua toda la noche, está bueno. Si no, aquí agarran filo, mire, presten, si, no, aquí agarran filo, si, yo con la, cuando, cuando los cuchillos no tienen filo, lo que hago es las tazas, shhh, ahí mismo las tazas, si, tiene filo. Ahí está, ve, ahí está, ve, ahí está, ve, ahí está, ve, bueno, chilago, mira, y mira como está de carnudito, ve, ve, toda la noche lo dejamos en agua, y parte de la mañana también le cambiamos el agua. Para que pide la masa, ahí está, ve, si te hagan una buena comallana de, de tortas de pescado, tortas de pescado, y usted ya las ha probado, así que las hacen de masa, no, nunca. Estilo orienteño, creo que es esa, va, sí, ajá, estilo en oriente, así las hacen, fíjese. Le quitamos la cabeza. Sí, 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 sí. No, quita la mano, quita la mano. No te voy a dar un dedo. Dedo empanizado, va a ser. Esto lo va a dar al gato. Hombre, va a salir bastante. Mira, aquí ya pusimos a cocer los garbanzos. Lo enseñamos. Mira, porque no lo encontramos así, este, cocido, sino que solo así lo encontramos, entonces, lo vamos a poner, sí, hay que cocerlos, mira, ahí está cociéndose ya. Va. Ahí, entonces, en todo lo que preparamos eso, se coce el garbanzo, Eva, me voy a traer una soda también. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve salieron, mami. ¡Hue, puya! Ahí está, guachan. Ahí están ya todos los pedacitos, salieron grandecitos. Miren, miren bien, carnuditos. Así se va a dar gusto, mami. Cuente qué le pasó a usted cuando quiso hacer pescado. Ah, no lo dejé mucho en sal y me quedó salado. El sabor está bueno. Y para mí, de madre, le había ofrecido a la abuela. Y me quedó salado. Sí. Podía comer, pero le faltó agua. Le faltó más de estarlo en agua. Mi mamá me dijo, mira, le falta más agua. No, le dije yo. ¿Qué diablos es? Se podía comer, vea, porque estaba saladito. Ajá. Pero no era cierto. Sí, es cierto. Hay que lo bote todo. Híjole. No, mami, mamá, hoy le voy a quitar yo las ganas del pescado. Miren qué rico. Ahí está lavando el kilite, va, mami. Sí, porque se tiene que lavar. Fíjese que yo ya había comprado uno. Y a esto ya lo había comprado hace como... ¿Cuánto lo habíamos comprado, Luis? El pescado. Ah, es como dos días, va. Sí. Hace como dos días, pero el kilite se me marchitó todo. Es delicado. Entonces hoy lo volví a comprar. Me tocó que volverlo a comprar. Sí, siempre es lo que más adrán. Vaya, ¿ahorita qué vamos a hacer, mami? Se debe empezar a hacer los rellenos. Ah, vengo, el huevito. Sí. Va. Fíjense que nos quebraron los huevos, bicho. Yo creo que vamos a traer más. Sí. Esto no está, ¿no? Ah, no, está bueno. Vos pensaste que el pollito iba a salir. ¿Ya lo dijiste? Sí, fue que le hice así y se sentía así como... Ay, ay, ay. Ah, va. ¿Solo, la clara es la que se ocupa? Ah, ahorita sí. Ah, mami. Ahorita sí. Es que mi mamá es buena para la cocina. Sí. A mí no me crece el huevo. Ah, ahí está, a ver. Ahí está, ahí está. Mirame, aquí le voy ayudando. A ver, a ver, a mí me voy a comprar más huevos. Están grandecitos los huevos. Sí. A $5 por el dólar me los dieron en el mercado. ¿5.50 al día de cartón allá? 5.50 valía. ¿En el helado y ya? No, es que como los metí en el rifle, pues. Ah, en el rifle. Freezer, pues. Es que comenten ahí, a quién no le hace que le cueste, que le cueste el huevo. Ajá, a quién de ustedes cuando bate el huevo no le crece, porque a mí no me crecen. Ajá. Vaya, mami. Ay, mamá. ¿Y eso qué? Así, a puro tenedor. Ay, Dios, ni yo con máquina ni con tenedor me crece. No, chiquita, mamá. Ajá, porque será, chiquita. Si hago rellenos de whisky o algo así, le digo a la huicha que me bate el huevo. Pues, ¿sí? Solo a lima. ¿Qué es eso? 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 Pues, sí, al revés, mamá, mami. Pero, mira, yo no lo tengo que ver también, porque si no me crece no tengo que ver. Si no se hace agua, mamá, mami. Ni vos tampoco, vos sos ojudo. No, ya, ya. Ah. Mira, ve bien fácil. Y aquí bien rápido que creció. ¿Ve? Mamá, deme el secreto para que me crezca. A ver qué hay en la mano. A ver qué ando tocando mucho. Ay, el cuerpo, la temperatura del cuerpo. Sí, verdad. Es cierto. Y lo bueno es que ahorita no está haciendo mucho calor porque está nublado. No está haciendo calor. Sí, se siente el vapor. O será porque yo ando de... Sí, va. Sí, vos porque andas de negro, absorbes el calor. Vamos a poner aceite, ni mucho, ni poquito. Ay, me avisa, mami. Ya. Va. Porque si no, van a quedar muy aceitosos. ¿Ves? Ah, entonces ahorita mi mamá termina de batir el huevo. Con eso creo que no va a alcanzar porque no es mucho, va. Es que no lo... ¿Por qué más huevo? O le traigo más huevo, mami. No. No, va. No, porque... ¿Vamos a traer una sodita? Sí, vamos a traer una sodita. Esto sin necesidad de preparar. Le quitamos esto, mami. No. La aleta. La aletita. Ah, ahí. La aletita se la puso. Sí, ajá, es que es la aletita. Ahí está. Ahí está la aletita. No, Luisa la va a comer. Va a quedar trabada. Es sencillo. Ahí te va a quedar trabada. Vas a volar. Vas a volar. Sí, ya va a calentar. Vamos a empezar. No, si estas cocinas son buenas. Pero buenas para gastar el gas. Sí, estas más grandes gastan más, fíjate. Va, mami. 100% comprobado. Mi mamá rapidito se le ve el gas a ella. Igual a nosotros antes nos duraba dos meses. Y hoy ni el mes nos dura. Lo voy comprando ahorita. Sí. Es cierto. Aquel día que hicimos las torrejas fue cuando compramos gas nuevo. Imagínate cómo... Ahí nos tocó otra vez, mira. Sí, así nos tocó esa vez. Aquella vez nos quedamos sin gas. No sé qué es lo que estábamos haciendo. Puya, va, mami. Pero no fue el pan más tan niña, más grande. Que nos costó rebuscarnos por el gas. Porque el que tiene mi mamá es del cholo. Es de dos días, creo que lo voy a intentar. Ah, puya, qué rápido se le acabó, va. Llevamos tres aquí, ya, miren, ve. Ves, ahí está. Lo que le va a dar sabor, más sabor, va a ser el recaudo que hagamos. Va, mami. Ajá, porque el pescado no necesita echarle consomé, ni mostaza, ni nada, nada de eso, sino que ya con el propio jugo. Yo le echo cubito. ¿A qué? A esto. No, al pescado. No, pero yo le digo, en el recaudo es donde se va a sentir más el sabor. Pero luego está simple, no, es que el está simple. Y entonces cómo va a salir el recaudo, porque se ha llevado agua. Ajá, entonces. Es salado, no se le puede echar consomé ni nada, porque como está salado. Sí, no se le puede echar nada, sí. El pescado hace que le da sabor, pero queda salado. Sí, es cierto, ojo, sí. Mami, mira qué rápido está. Ahí está, ven. ¿Cómo se le hace el brazo, rapidito? Rapidito. Y yo que toda la noche lo deje en agua y la mañana. Porque dije yo, no, vaya a ser, dije que no va a acabar. Vamos a probar a ver cómo sale, para ir probando. Sí. Porque no puede uno aventar así. Ay, me echéle un montón de sal o consomé, cosas así, va. Ahorita vamos a echar el otro. Oye, el último. Sí, ya son los últimos. Ay, no fue. Va, a ustedes todavía le faltan, vamos a echarle los otros aquí. Es que si me convencen que están bien carnudos, vos. Sí. Mira. Y no lo encontramos tan caro. No, fíjense que no lo encontramos tan caro. ¿Cuánto pasó? Sí, 15 pesos. No, 14. Ah, 14 dólares nos costó. ¿Sí? Sí. No, pero fíjense que si lo hubiera comprado en la mera semana bien, me lo daban unos 30 pesos. Sí. Sí. No, si. La gente se aprovecha. Eso sí, hasta 70 dólares llegaban a valer los pescados. No, pero ya que nos compramos las pescadas nos costó 15. Sí, 15, nos costó casi el mismo tamaño. ¿Casi el mismo tamaño? Sí, sí, del mismo tamaño. Voy a echar el otro. Ay, me ha dicho a mami. Oigan, ya está ni como ha cambiado el día de hoy. Esta es a mí la cocina. La cocina. Haciendo pescado en huevo. Che. No, y aparte que compramos el grande porque pues llevamos para llevar, va. Para los papás de Luis. Va. Vamos a echar el otro. Uy, ya me quedo trabado ahí. Sí, es que con la mano se echa porque... Sí, va. ¿Vos para que no te critiquen, va? Es que me critiquen, fíjense, mami. No, 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 no está lavando en la mano. Sí, pues sí, ya me lavé el baño. No, 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 no. Es fácil que se me haga agua a que me crezca. Pero por fin ya son los dos. Ya poquito queda. Mira, pues mire, pues mami. ¿Ves? Mira, ¿ves? O sea, es que cuando le haces igual que la chiqui, la chiqui le hace con fuerza. ¿Más rápido? Más rápido, ajá. Mira, a ver. Eso ya lo hicimos también. Y vamos a tener que dar el toque, cómo hacerle. ¿Crees? En eso se debe ir de pescado. No, pero igual. Hasta con batidoras en mi aguada. Pero bueno, si es que traen eso, ¿sí? No. Ajá, mira. Están ya los últimos. ¿Vaya más? Van los últimos. ¿Vaya? Ya, los últimos. Y vamos a hacer una torta de pescado. No, hombre, una torta de huevo. Rápido, ve. No, le puedes tirar más, más. Sí, va. Le puedes tirar más a los rellenos para que vayan más llenitos de huevo. Este está bien pelón. Vaya. Ahí te van a dar gusto. Ahí te van a dar gusto. Aquí vamos a hacer una torta de huevo. Un pedacito de papio. Bien apretumida ahí. Viendole como le daba vueltas. Como están cerca. Ve. ¿No puede hacer en forma? No, sí. Ah, ya con eso. ¿Ya están, ve? Pico. Sí. Con eso ahí. ¿Ahorita van a hacer el juguito? Sí, ahorita el juguito. Vamos a hacer la de la rocera porque la de la rocera es sanchita y onda para el recalcón. Eso sí es cierto. Ajá. Es verdad. Pero es muy grande y no es muy grande. Eso sí es cierto. Esto rápido se doran. ¿Ves? Y lo bueno es que no es de echarle mucho aceite porque entre más aceite le echa usted, más absorbe. Ajá. Entonces es que como que calculé, va, ni echarle ni mucho ni poquito, va, para que no veas demasiado aceite. Sí, ya voy a ya que te va. Sí, fíjate. Porque mira, aquí no se ven tan aceitosos, mira. No. ¿Ves? 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 Bien, bien chivo. Estas son las últimas pescaditas, solo que hay que dejar que se doren bien. Que no van a quedar todas charchosas como yo, va. Sin color, casac. Vaya. Ahorita mi mamá lo que está haciendo es picar tomate, cebolla, chile. Miren, porque aquí va a ser el recaudito. Ven, en esa leche le da un montón, va, mami. No, cuida. Porque es bastante. Y esto pues le da, a mí me gusta usar bastante tomate. Es rico. Es rico, agarra sabor, sí. Un pedacito de apio, ¿para qué? Agarra sabor ahí. Que le den más toque, va. Pues sí. El cutuquito de apio. Y las tías para fix. Ah, hay que pelarla. Mami, ¿la saco ya? Sí, ya. Va. Ya. Déjame aquí. Hay que irla poniendo ya aquí. Ah, va. Mami, no. Ellas están poniendo ya. Pero ni me acuerdo como hacía esto. Ni yo. Como una vez al año se hace. Sí. Mi mamá como ya sabe. Ajá. Hace relleno. Hace bastante relleno, va, mami. Ya les voy a enseñar lo que había hecho hoy. Ah, rico. Ay, sí, ya le voy a quitar. Y es lo que íbamos a hacer nosotros ahorita en un video. Sí. ¿Ya compramos el quesillo, va? Sí, ya compramos el quesillo. Y ahí lo apago. Va a ocupar. Ah, no, sí, va a ocupar. Va, mami, vení. Mira lo que había hecho mi mamá. ¿Ves? Sí, las meras chilaquilas, ve. Chilaquilas, ve. Los que se acuerdan, va. Las sabrosonas chila. Ya voy a meter esa ahí. Vamos a comer una simulando. Aquí está el agocito bien medio listo aquí, ¿verdad? Es que eso almorzamos. Sí, ahí está. Con la figura. Y hoy otra vez. Este, como era más. Ah, igual. Fuerte. Pero bien rica. Bueno, nosotros, si quieren ustedes que hagamos ese video haciendo chilaquilas, déjenlo en los comentarios. Digan, sí. Queremos saber cómo se hacen. Y a leña. Y a leña, va, en la casa. Vamos a hacer, va. Pues sí, va, mira. Ya están echando de agüita. Echa agüita. Vamos a ver con bastante recaudo. Recaudo. Es que es lo más rico, va. El arroz, sí. Tiene el arroz, sí, es lo más rico. No es tan, tan difícil, va. No, fíjate que no. Sí. Es bien práctico y fácil, va. Igual que las torrejas, bien fácil, rápido, va, mami. Ey, las torrejas sí quedaron poderosas. Sí. Miren, fíjense que probamos en el Antony Torrejas rellenas de leche. Viera que bien ricas, rellenas de leche. Y cuando volvimos a ir porque queríamos volver a comprar, ya no tenían. Bien, me dijo Luis. Sí, después fue la época que la venden así. Le voy a echar leche condensada. Sí, leche condensada. Ahora nada más de así, ya más mejor. Sí, pero en medio, mami, como que fuera sandwichito. La base de leche, bien rica habían quedado. Miren, yo solo una me comí y cuando quise volver, ya no, ya no tenían. Es que solo para la época venden ellos. Sí, solo para la semana. Sí, así es. ¿Tú no es para aquel, o? Sí, solo le tienen que echar el achote. Ah, achote. Sí, achote, va, mami. Ah, mira, pimientito, ven. Ah, se quita. No, chica, mami. Ay, mamá, está con todo. Mira, ala, ve, ah, no es que mamá es buena para las comidas. Para lo que es de cocina, sí, cocina rico. Bien, mamá, vamos a poner un comedor, mami. Te enseñe todo el cheto, ¿no? Ahí están hechos los chocillos. Te enseñe el botecito para que la gente compre, ¿ves? Sí. ¿Ves? Ey, está con el Ayúl que nos regaló, ¿aquel sí lo sirvió, va? Ey, si ahorita lo estamos ocupando, Miguel. Sí, va, pero yo sé que te dolió, pero aquí estamos ocupándola. Mira, con luz. Vamos a quitar, sin luz. ¿Va a ver la diferencia? Ajá. ¿Está prendida? Sí, pero bien poca. Ya, le vamos a apagar. ¿Así fuera sin nada? Sin nada. Ajá, mira. Uno, dos, tres. Ahí está. Ahí está, miren. Vaya, mira. La familia dueña es que nos trajo. Sí, gracias. Le falta más, pues entonces. Y nos dio una guanda y papas. Sí, una guanda y que... Mira, y las tres papas le vamos a echar. No. ¿Cuántas? Sí, quizás. Sí, porque aquí abajo hay bastante gente que va a comer. Sí. Y nosotros con una papita ahí vamos. Hay gente que le gusta más la papita. Sí, es cierto. No, yo con cuchillo. Sí, puedo con cuchillo, pero siento que... Mucha carne. Sí, ajá, me puedo ir y más rápido aquí, ve, mira. Entonces, ya tiene como la medida que es parejo. Sí, es parejo. Mira, esa que grande, Luis. Tamaña. Tamaña más acuata. Va, mira. Está fresquita la papa, no se ve tan leyada, mira. Sí, a pesar de que tiene ya sus tijitas, ¿te haberlas comprado? Sí, fíjate como la tenía en la refri. Vale, mi mamá ya le echó los kilitos, ya se los echó. Ya, mira. Cocida, va. Sí, yo como ya no encontré así cocida. Como ya pasó la temporada. Quiero probar una. Ah, pero ahí se terminan de... ¿De cocer? No tienen más sabor, Luis. Los kilites son... No, la garbanzo. Yo no había probado así. ¿Cómo quieres, sabe? ¿Cómo está? Como una papa... Ajá. Como papa, pero más dulce. Mmm. Yo pensé que era feo vos. Hay que esperar a qué herva, chiquita. Sí. A qué herva. Bien, ahorita. Ahí está. Va. Práctico. Sí, práctico, fíjate. Ay, mis uñas. No puedo partir una papa. No puedo partir tomate. No estuviera con... Mira, esta qué rica. Parece unas papas fritas. Sí, mira, ve. Ve. Lo hacha. Despacito. Nada a lo loco. Ve. Sí. No, se nos va a ir caendo. Mira. Fácil y rápido. Práctico. Miren que... Jajajaja. Bichas. Ah, ya vieron que las bichas que tienen las uñas largas no cocinan. Sí. ¿Ves? Porque ahí se van comiendo las uñas. Sí, como que les cuesta más, ¿verdad? Sí, cuesta más, fíjate. Porque si no se crean rápido. Sí, por eso las bichas que andan sus uñas porque son secretarias. Y las andan así, tipo de snipe. No, miren yo. Ah, hasta hoy que me la he dejado así como crecer, va. Pero me la como, ¿ve? Sí. Porque esta está corta, ¿ve? Sí, ya no va a estar ya porque... Mira, ya se me... Ajá. Sí. Ahí trae las papitas. Sabrosonas. ricas, ricas, papa. Solo papa. Y se le puede echar whisky, mami. No. No. No, ya pierde. Ah. Solo la papita. Solo la, lo único es la papa. No, yo solo preguntaba, no, no. Lo tradicional. O siempre como... Con papita, vaya, miren. Ahora vamos a explorar que herva esto y que agarre sabor. Sí, miren, que le falta más sal. Está en el teléfono. ¿Qué sal está? Rico. ¿Y ya? Sí, fíjate que está bueno. Me chorrió en la trompa, pero... No, fíjate que sí. Ya va a ir agarrando. Como cuando me va hirviendo, va a ir agarrando. Va a ir agarrando, sí. No, fíjate que así nomás se siente buen sabor. Por dicha, mi mamá ya tenía arrozito ahí. Ya tenía arrozito hecho. Ay, sabrón, lo que se llama. Ay, sí. ¿Vas a aguantar? ¿Alores, hoy? No. Va, mira, agüicito. El pescado, sí. Va, vamos a echarle juguito. Mira, ven, niño, huish. Mi esposito, dicen, que te diga. ¿Vas a querer limón? Sí, mami. Ay, guapuya. Vamos a echarle una pasta. Está de año, Estefany, ya es feliz para que te caí todo envuelto en huevo. Sí, todo por el contenido, bicho. La tarra, la papita que está fresca. No, hombre, fresca. ¿Puya? ¿Blandita? Esa. Va, mira, el albar garbanzo ya... Ya está aguado. Sí, ya está aguado. Sí, es verdad. Hoy sí, llevo la hora de probar. Ay, qué rico que esté lloviendo, recio. Chiquísimo. Vamos a hacer la degustación, la aprobación, la engordación. No, esto no engorda, bicho. Nada, nada, nada. Y nada. Tienen que tener cuidado a comer pescado, porque así se me atraviesa en la... ¿En la yugulario, Luisito, me hago a mollí? Con linea o baja, dice. ¡Ah! Sí, dice. De verdad. Sí. Quedó bien. Ha quedado bastante bien, ya que no soy tan amante del pescado, pero ha quedado deliciosamente bueno. No es necesario que le expliquen un montón de cosas a la comida, sino que con un poco y con amor sale todo bien rico. ¿Va, Luis? Sí, sí. Bueno, Luisito, va a probar hoy el pescadito y va a decir... ¿Ah? ¿Es con el moco rico o...? Va, que sí. Tienes cuidado con las espinas, mi amor. Eso. Y como es de la macarena, es de bastante carne, mira. No, está bien carnudo la macarena. Baila tu cuerpo a leería macarena. Está rico. Va, que está bueno. El cubito quedó de lujo. Sí, no es necesario que le estés echando un gran montón de cosas, sino que ya con un poquito, que lo des un sabor bien rico. Bien fácil y práctico. Y en todo lo que se cose, despide lo que es la alquilita, el garbanzo, el tomate, la cebolla, el chile. Se cose todo junto. Entonces no es necesario que les eches un gran montón, Baila, Luisito. Pero quedó delicioso. ¿Delicioso? Sí, hasta. Ya que me he terminado esto, el Oscar a Chiquidrácula no le gusta el pescado, pero yo le digo que pruebe este pedacito, mira. Si le gusta el pescado, tiene que gustar el pescado. Ni para acá. Para hacer probarlo, o sea, a mí no me gusta. No, a este no le gusta. No, así no me gusta. No, si ni se siente nada. Pero otras peores cosas, ¿has tocado y comido? No, pero lo que yo digo. Nada, nada, nada. Este ya el olor ya mata. ¿Para qué huele? Ah, pero siempre otra cosa. Tampoco. La sardina que lleve más la cosa. Sí, es cierto, la sardina. No, no, la sardina, a mí sí me gustan las sardinas. Es lo mismo, es lo mismo. No. Es el mismo pecado. ¿Qué tal esto? No, pero de sabor y todo. No, el sabor está bueno. ¿Un pedazo grande quieres? No. No, está bueno este. Está con el limoncito. Con el limoncito ya está bueno. No, pero vas que te dije que no se siente mucho pescado. No. No, el pescado se siente, pero el sabor a salado. Es lo que no me gusta. Pero no está salado, va. Es que si lo lavamos bien. Está bueno. No hay mucho de este relleno. No, pero el sabor está bueno, va. Sí, está bueno. Es que no quise probarlo, va. Que de rato le estaba diciendo, venía a probar. No, no, no. No, es que no le guste. Y la sardina que hieren más. Ay, sí, la sardina sí. No, es que la sardina para mí es diferente. Porque yo sí la paso. Mm. Con limón, chile. Yo sí la paso. No. No. La única diferencia es que este es Rosana, pero es el mismo pescado. No, pero no. Porque le echan sal. No, a la sardina sí no le hago lado. Mira, yo así como está, se lo pongo. ¿Y con aceite de agua? Ah, aceite de agua. Solo echar limón, sal y chile ya. No echar tomate, ni cebolla, nada. Venga. 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 Es con tomate. ¿Y con tomate te gusta? Más o menos. Yo he cogido poca para eso. No. La sardina con chile sí es buena. Bueno, a menos que, pero que le eche un vergo de limón, va. Vergo de limón, sal y chile, va, la paso. Pero así nomás, no. No, pero esto estaba pasable. Quedó bueno, bueno, bueno. Ya como es loca, no. No, yo te dije. Más bien matadora. Hay otras veces que sí. Y se siente que sea. No, no se siente. No, lo deja en muy poco tiempo. Yo toda la noche, toda la mañana, como a la una, lo saqué. Pero le cambié agua. No, porque así no se siente la carne salada. Nada, nada. No es como que estés comiendo esa carne salada, va. Eh, pude, esa es otra carne que casi no como. Bueno, pues, ya que comimos, bichos, ya estamos más que felices. Así que, gracias por haber llegado a este final de recetas de comida con mi mamá. Yo sé que a ustedes les gusta bastante porque, pues, ya ven ustedes como ella cocina, a su modo. Entonces, este, gracias por haber llegado al final de este video. Nos vemos en otro día, en otro momento, en otro lugar. No siempre aquí vamos a cocinar casaco. Así que, nos vemos. Adiós, bichos pedorros. Adiós.